Y obviamente vamos a hablar de las parejas tóxicas, pero cuando empezamos a hablar de las parejas tóxicas voy a hacer dos preguntas. La primera es, levanten la mano con sinceridad quienes han estado, no les voy a decir que ustedes son tóxicos, no se preocupen, que han estado o que a lo mejor les han contado de una relación tóxica. ¿Alguien ha estado en relaciones tóxicas? No, todos, yo creo que todos. ¡Levanta la mano entonces! Ok, ok, ahí está. Quizás, quizás también lo que está sucediendo para los que no levantaron la mano en casita, desde luego, es que no sabemos realmente lo que es una relación tóxica, porque aunque usted no lo crea, y esto le va a parecer una locura, yo he escuchado de tantas mujeres que a pesar de que las gritan, las tratan mal, que de afuera ves tóxico, ellas no entienden de qué les estás hablando, o sea, ¿de qué es? Entonces, empecemos, Yesmic Hernández, nuestro especialista, que nos digas qué es una relación tóxica. Esta parte me encanta porque ahora en las redes todo el mundo es tóxico. Todo el mundo es tóxico. Todo el mundo es narcisista y todo el mundo es tóxico. No me dio like, eres un tóxico. Tal cual, o me dio más, entonces eres tóxico. Exacto. Entonces, bueno, realmente aquí, ¿qué es una persona tóxica, una relación tóxica? Que te genere ansiedad, en donde todo sea negativo, todo lo vea malo. Por ejemplo, te vestiste bien, ah, estás bien porque te gustaría ver al otro. O sea, ellos están pensando constantemente que todo lo que haces, lo haces por mal. Esa persona que juega con tu autoestima, que de repente te beja, te cela, no necesariamente te tiene que gritar, ni te tiene que pegar para ser una persona tóxica. Si te genera ansiedad, ahí estás frente a una persona tóxica, ¿ok? Que probablemente lo que haces es denigrarte de manera inconsciente. A veces se vuelven patanes y nosotros no nos damos cuenta. A veces es, bueno, pero ¿por qué? Es que todo lo haces mal. Y tú dices, ay, sí, la verdad que sí, a lo mejor yo lo hice mal. O inclusive, una persona tóxica puede ser aquella que de repente le digas, quiero ir al gimnasio y te diga, pero ¿por qué vas a ir al gimnasio sin mí? ¿Y por qué haces eso sin mí? O sea, ahí se está volviendo realmente un patrón de vida que es insostenible y que en algún punto te va a causar ansiedad. Lo que acabas de decir, yo creo que lo podemos sintetizar también. El amor no duele. El amor no duele en el momento que tú te preocupas desde que él va a llegar o ella va a llegar, desde que te preocupas hasta lo que tienes que decir y lo que tienes que hacer. Chiqui, tú levantaste la mano. Mi pregunta es, todos sabemos y nadie quiere estar en una relación en la que estás sufriendo. ¿Por qué crees que nos quedamos ahí? Y no nada más nos quedamos, sino que muchas veces repetimos esas relaciones. Mira, yo voy a hablar de este tema desde el fondo de mi corazón, porque me identifico muchísimo con este tema. Muchas mujeres, aún estando conscientes de que le están maltratando, de que la están... Mira, hay personas tóxicas pasivas que no te maltratan verbalmente ni te dicen cositas así, pero te maltratan mentalmente. ¿Me entiendes? Te maltratan, te dañan muchísimo. Pero ellas vienen arrastrando un patrón que lo vieron en su mamá, probablemente tuvieron ya la experiencia en su primera relación y no saben salir de ese patrón. ¿Me entiendes? Vienen arrastrando traumas, que eso es muy importante también mencionarlo. ¿Cómo ellas pueden romper esos patrones y cómo pueden romper esas cadenas para esos traumas? Totalmente, y ahí sí te voy a decir que lo más importante, yo siempre les digo, si nosotros tenemos el balón en la cancha de nuestro lado, podemos cambiarlo. ¿Qué hay en común si tú eres la víctima, como es la pregunta? La víctima... Soy víctima de todos los hombres tóxicos. ¿Qué hay en común? Tú. Entonces, tú internaliza y pregúntate, ¿por qué me estoy quedando en esas relaciones? ¿Cómo fue mi relación con mis padres? ¿Cómo fue realmente desde qué tipo de apego estoy viviendo? ¿Será que mis papás hacían esto y yo me di cuenta? ¿O mi papá me abandonó? Ojo, quiero que entiendan esto. Abandonar a un hijo no quiere decir que se vayan de la casa. Uno puede estar con un hijo y abandonarlo estando ahí con él. ¿Ok? Entonces, a lo mejor yo estoy acostumbrada a un tipo de patrón de mi papá que me regañaba, que me hacía sentir mal. Yo lo vi en casa y por eso me quedo en esa relación. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Identificando uno que estás dentro de una relación tóxica y que tú estás probablemente siendo el factor común de todas esas relaciones. Sí, pero ya va, Yesmi. Uno a veces está dentro de la caja y no sabe que está en una relación tóxica y como se hace algo indispensable para uno, porque no sé cómo explicarte que uno dice, no, ya no quiero estar contigo, pero en lo que no estás con esa persona, vuelves y la buscas. Y se buscan uno entre otro porque se convierte en una. Es increíble. Entonces, diríamos que en vez de amor es obsesión. ¿Qué era lo que te hacían a ti y que de todas maneras te quedabas ahí? Empecé una relación donde, ustedes saben, yo canto siempre, estoy bien feliz y a ella le empezó a molestar que yo hiciera eso, alegando que yo le estaba cantando a otras personas o a otras mujeres. Entonces, yo fui cambiando mi personalidad, fui minimizándome y me desperté un día y no era yo. Te voy a hacer una pregunta. Hay una frase que todos hemos escuchado y ni siquiera es una pregunta y es amarás al prójimo como te amarás a ti mismo. ¿Ok? Tú no puedes amar a nadie si tú no te sabes amar. Jamás. ¿Ok? Entonces, el secreto aquí es, tú cambiaste por otra persona. ¿Ahí te estás amando? No, definitivamente no. Ahí tienes la respuesta. Entonces, si tú estás metido en una relación, muchas veces me dicen, Jess, en sesiones una, otra vez, yo le digo, ¿qué significa para ti amar? Y me dicen ser leal, sacrificar, esto, esto. Ser leal. Pero tú estás siendo leal a tus límites. ¿Estás siendo leal a tu creencia de amor? No. Entonces, ahí, cuando estás preguntándote eso, y ojo, algo que acabas de decir. Es decir, nosotros a nivel químico, cuando entramos en relaciones de ese amor, de por qué no lo puedo dejar, por qué no lo puedo dejar, pasa igual que con una droga. Es un vicio igual. Químicamente pasa lo mismo. Las hormonas, las neuronas quieren que nosotros hagamos exactamente lo mismo, y tenemos ese mismo, esa misma carencia, no me ha llamado, que ansiedad. Si tú lo estás teniendo, busca ayuda profesional. Pero es urgente que tienen que buscar ayuda, mi amor, porque aunque salgan de esa relación, cuando vuelven y conocen a otra persona, si esa persona no te pelea, no te trata igual, tú vas a provocar a esa persona para que lo haga, porque es como un mal necesario. Perdóname, Daniel. Tranquilo, no, te quería preguntar, ¿qué pasa cuando uno detecta esos patrones, pero al mismo tiempo hay muchas virtudes, muchas cosas bonitas? Si uno dice en la balanza, sí, en esto no está bien, pero en esto sí. En ese punto, y siempre les digo, agarren cinco criterios importantes de elección para estar en una relación en donde ustedes quieren. Si esa persona en esos cinco criterios está faltando y fallando, porque tú puedes decir, bueno, me pega, pero es trabajador, bueno, me pega, pero es buen padre, bueno, me pega, pero me grita en frente de los niños. Entonces, ahí ve, tú realmente quieres estar con una persona que te pegue, que te grite, que te haga esto, qué tanto respetas tú en la relación. Y lo que tú dijiste, Chiqui, es vital. Muchas veces, porque estamos acostumbrados a estar en relaciones que no son sanas, nosotros hacemos que la pareja se vuelva también insana. ¿En qué sentido? ¿Por qué no me celas? ¿Por qué no me hablas de esto? ¿Por qué no tal cosa? Y termines creando ansiedad. La persona se va y tú lo buscas. Quiero que lo conviertes en eso. En un monstruo. En un monstruo. Total. Y algo importante, si ustedes ven a una persona que está en algo tóxico, usted no es el responsable de cambiarlo. No salven a la gente. La gente se tiene que salvar sola. Así como usted tiene que salvarse a usted y empezar con el amor propio. Y ojo, sé que el amor propio es algo que se trabaja. No son dos píldoras. Eso se trabaja con el tiempo. Y eso tienen que entenderlo. Tú decías que tú sí tuviste una relación tóxica. Yo siempre he dicho que yo soy víctima, pero de los hombres tóxicos, porque muchas de las chavas que he conocido vienen con esas heridas de las que habla Chiqui y uno las recibe y dice, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y tiene uno que saber cómo manejar eso. Y Carla, y ahí te voy a preguntar algo. ¿No estarías siendo tú una persona que está salvando a las otras mujeres que están ahí? Sí, no, porque me di cuenta hace mucho tiempo de eso. Y yo lo que he cambiado, que creo que tiene que ver con lo que decía Rafa, es que antes decía yo, oh, me están atacando. Cuando ya no te vuelves, yo digo que te vuelves humo, que si la persona grita, yo no siento que me está gritando a mí, siento que tiene un dolor adentro de antes. Y con eso he logrado... Claro, y ver, porque está decidiendo. Pero escapar al patrón, ¿sabes? Y algo que yo siempre les digo a mis clientes, siempre lo digo en sesiones, son dos cosas. No es la situación que vives, es la emoción que estás viviendo. Entonces, pregúntate, ¿qué está hablando esto de mí? Porque de la manera que tú respondas eso, tú vas a poder cambiar tu realidad. Y en ese punto es, ¿por qué atraigo siempre mujeres que de repente vienen con esa carencia emocional? Quizá porque yo también lo que quiero es ser el príncipe azul. ¿Y por qué los vivir? Bueno, príncipe azul sí me siento. Príncipe morado. Yo creo que nada más para cerrar tendríamos que decir es que en este tipo de relaciones no puedes más que terminar. O sea, la única solución es salirte de ahí porque cuando tú te quedas con la idea de es que porque lo voy a cambiar, ahí es cuando ya valió gorro todo. No, no, sí. Bueno, no. Gracias. Gracias por ver el video.